Hola Youtube, bienvenidos a mi canal Shipping con Belén. Muchas gracias por estar nuevamente conmigo. Hoy os traigo el vídeo de los 7 días 7 outfits. A ver si os gusta la propuesta que os he preparado para estos 7 días de la semana. Ya sabéis con las compitas que hago y con el fondo de armario que yo tengo. Dejadme en comentarios que a of os ha gustado más. Y si hay alguna de las prendas de ropa que yo saco, algún accesorio, algún complemento que os gusta. Dejadme en comentarios y os dejo el link. Aunque ya sabéis que os dejo la tarjetita de donde es. Pero puede ser que no sea de esta temporada, que sea de otros años anteriores. Pero bueno, yo si os gusta os dejo la información lo más parecido que haya. Así que nada, vamos a ver el vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Espero que os haya gustado. Podéis darle a me gusta, dejar un comentario y por favor si lo compartís me ayudáis muchísimo para que cada vez crezcamos más en el canal y seamos muchísimos en Showing con Belén. No olvidéis seguirme en mi cuenta de Instagram Belén Rod Princess y suscribiros a este canal si aún no lo habéis hecho. Puedes activar la campanita para que cuando yo suba un nuevo video y suba un mensajito a vuestro móvil. Y lo que os digo siempre mis personas auténticas, sed felices, cuidaros muchísimo y nos vemos en el siguiente video. ¡Os quiero!